Lo que vamos a tener en nuestro país es un termómetro más para ver qué cosa es lo que le falta a nuestro equipo y poderlo trabajar al máximo para llegar en las mejores condiciones a las Olimpiadas de la Juventud y lógicamente al sudamericano que lo vamos a tener en octubre. Son equipos que nos van a exigir muchísimo. Vamos a aprovechar al máximo la presencia de Brasil, que es el único equipo de nuestra categoría. Vamos a estudiarlo bastante para ver si le damos la sorpresa en octubre, que es lo que queremos el cuerpo técnico y las chicas más que yo. Y poderle seguir trayendo alegrías al país y traer más auspiciadores para que sigan apoyando la federación para el bien de las jugadoras. Gracias.